hoy voy a mostrar cómo hago todo esto ya que es el enraizamiento de las pitajayas en este caso estamos en haciendo en bolsas como pueden ver ustedes son bolsas medianas no tan pequeñas ni tan grandes ya que éstas se irán a campo pronto este es un pedido el cual voy a mostrarles ahora cuál es el proceso en mi caso mezcle arena de río importante con humus de lombriz cal agrícola tierra de atomea viruta de madera y cascarilla de arroz todo eso hacemos una mezcla y empezamos a llenar en nuestra bolsita una vez llenado vamos a colocar el carrizo el cual vamos a presionar muy fuerte ya que es el tutor es el pilar el que se va a encargar de guiar nuestro esqueje mientras aprieto le comento que esto nos va a ayudar a que nuestra pitajaya pues enraice más rápido y también llegue más rápido en la meta de crecimiento ahora hemos cicatrizado nuestro corte este esqueje de punta a punta bien de nudo a nudo lo cicatrizamos con tierra diatomea importante importante cicatrizar con tierra diatomea tenemos disponibilidad también de tierra diatomea ahora para enraizar solamente necesitamos hacer recostar listo nada más no necesitamos enterrar hasta aquí hasta aquí nada simplemente hacerlo besar a la arena y quizás ahí se cayó un poquito de tierra y suavecita y listo ahora prosigue a hacer el amarre amarrarlo como pueden ver aquí ya se amarró estas también están amarradas y al poco tiempo al poco tiempo ahorita les voy a mostrar uno que echan raíz porque ya hemos amarrado nuestro esqueje y ahora en el caso aquí he sembrado varios con raíz esto si lo aplicamos agua a los que están con raíz esto sembramos en una cama y ahora los pasamos a bolsa para que tomen fuerza ya como ven algunos están un poquito deshidratados pero no se preocupen que al cabo de una semana estos van a estar hermosísimos los que hemos echado de esqueje estos no hay que echarles agua todavía hay que esperar todavía unos 5 o 7 días para poder aplicar en su primer riego ya que podríamos causarle pudrición simplemente aquí va a causar un va a mantener una humedad que necesite el esqueje para que no se deshidrate y luego haremos ya el riego aquí tenemos otro un poco más avanzado este ya ha hecho raíces pero está un poco deshidratado porque dentro de este pequeño balde se puso creo que uno dos por aquí tres cuatro como cinco o seis esquejes el cual pues comían los nutrientes entre todos entonces por eso está un poquito deshidratado pero no tanto como pueden ver ustedes cuando ya coge raíz la planta ya está esta bolsita esta bolsita empieza a nutrirse y empieza a crecer esta ya tiene raíz miren vamos a tratar de jalar no lo voy a sacar pero estoy haciendo fuerza y miren cómo se mueve el suelito señal de que ya tiene el rey no quiere salir ahora lo que vamos a hacer es ponerle el carrizo para que es el carrizo silver el carrizo es importante si queremos que nuestra pitahaya llegue al tamaño adecuado al tamaño que buscamos el alto que buscamos súper rápido mis amigos ya que si dejamos sin amarrar como por ejemplo aquí este esqueje está a la deriva el viento lo lleva hacia aquí hacia allá no está amarrado por ende su crecimiento es más lento comprobadísimo mis amigos está 100% comprobado que su crecimiento es más lento a diferencia de uno que si está amarrado va rapidísima la planta se siente segura se siente estable y tiene una guía entonces continúa 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 su crecimiento muy muy rápido silver y porque la arena la arena vamos a hablar de todos los componentes lo que es la cascaría de arroz y la viruta de madera hará que la humedad se conserve mucho mejor y al margen al tiempo también se irán descomponiendo y serán parte de un compost la arena no se compacta mucho como ustedes saben es bastante suave cuando lo estamos entonces hará que la raíz se desarrolle un poco más rápido tenga el suelo bastante suave como para poder desarrollarse y coger los nutrientes de el humus de lombriz que justamente hemos aplicado y para que cal y tierra de omega cal se encarga de quitar o eliminar o desinfectar el suelo el propio humus la arena o hasta la cascaría de arroz desinfecta todo nuestro suelo al igual que la tierra diatomea la tierra diatomea es un poquito mejor es un poco más refinado ya evita también los hongos que aquejan nuestro suelo bien así van quedando muy bonitos las pitahayas amigos hasta aquí el vídeo de hoy aquí está ya la flor de yindú bastante grande bastante desarrollada esperamos ya tener fruta muy prontito muy prontito la verdad que están lindos los botones florales de yindú con esto me despido chau chau les voy a mostrar un poquito de lo que es la floración de yindú miren qué preciosa arriba miren esas enormes están lindísimas ya le voy a estar reportando a todos ustedes cómo va el avance de esta flor que están de este botón floral que es tan maravilloso miren recuerden que si hacen cortes de esta forma también le pueden aplicar tierra diatomea ayuda muchísimo a su buena cicatrización chau un abrazo